No temas ni desmayes, porque el Señor sanará las heridas de tu corazón y limpiará las lágrimas de tu bello rostro. Quizás hoy no entiendas muchas cosas que te están pasando, pero el Señor te llenará de alegría y te dará nuevas fuerzas. ¡Anímate! ¡No estás solo! El Señor va contigo y todo obrará para bien. Dios solo te pide que confíes y le entregues tu corazón herido para que Él te lo pueda sanar. Recuerda que Dios entregó todo por ti para que puedas tener una vida llena de paz y gozo. El Señor no quiere verte en la tristeza y en el de odio ni condecías de venganza. Él quiere que tu corazón solo salga en buenos deseos. Entrégale a Dios todas tus heridas, todo aquello que ha causado dolor en tu vida. No permitas que eso te destruya. Solo Dios puede sanar todas tus heridas. Dios te bendiga.